Este es el experimento de la censura. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si realmente se censurara lo malo? ¿Realmente tendríamos un producto bueno? ¿O sería algo bueno? Pues he hablado mucho de la censura, siempre este es un tema bastante polémico, sobre todo cuando hay censura de cosas que a la humanidad por naturaleza le da un poco de curiosidad, si no es que un poco de morbo, ciertas cosas, por ejemplo, de alguna serie o algo así, que se muestren ciertas cosas. Obviamente la censura es como para no traumar a las personas más desprotegidas. Hay personas que supuestamente son un poco más inocentes, pero nunca se sabe. Uno piensa que es así, pero ¿realmente es así? A veces algunas personas que son como más chicas o así son incluso más avanzadas o tienen conocimientos más avanzados de ciertas cosas más impactantes que a veces algunas personas un poco más grandes. ¿Será que es realmente positivo? Muchas personas critican mucho esto y antes se criticaba bastante a la televisión y de hecho YouTube era un medio en el cual podías compartir prácticamente lo que sea sin prácticamente censura o sin tanta censura, pero últimamente es bastante censurado, sobre todo pues en redes sociales, YouTube, Facebook, entre otras y ahora la televisión es un poco más libre, lo que es un poco paradójico a lo que se pensaba anteriormente, pues se tenía la idea de que pues en la televisión censuraban bastante, pero ahora en redes se están volviendo como la nueva televisión. Este idea surgió a partir de el experimento social de la censura y es que el otro día estaba haciendo un par de cosas que eran simplemente juegos, no se enojen, los de las redes sociales no se enojen, YouTube Face, no te enojes, pero pues simplemente era un juego en el que básicamente empecé por Twitter con simplemente una broma diciendo que si te gustan los hombres machistas, le puse la opción de sí y sí, obviamente donde no podías elegir y tuvo muchas reacciones positivas. Me preguntaba en ese momento qué tanto impacto podría tener esto, ¿será que a algunas personas sí les gustan este tipo de personas? No lo sé, sería interesante saberlo, porque obviamente la sociedad nos dice que ciertas cosas están mal o ciertas cosas están bien, pero realmente están mal o realmente están bien, ¿será que no hemos deslumbrado ciertas cosas que tal vez haya ciertas cosas que son negativas, pero son totalmente naturales y relativamente neutrales? Y es que pues obviamente en los comentarios algunas chicas habían dejado su comentario en el cual decían que básicamente no, no les gustaban los hombres machistas ni las mujeres feministas, así que bueno, eso es otro punto bastante interesante que ya en los comentarios sí como que se podía ver la conciencia colectiva, mientras que en los resultados pues arrojaban que un 80% sí y otro 20% sí, que pues obviamente no era opción, simplemente era una broma, así que no se enojen plataformas, simplemente quería saber qué podían opinar, pero como era un tema más polémico, lo llevé a Twitter donde hay un poco más de libertad, entre comillas, no hay tanta censura, pero en YouTube también quise hacer una pequeña bromita acerca de esto, esta vez con algo un poco más inocente, con algo no tan polémico, y es que publiqué otra encuesta bastante interesante en la que básicamente el tema principal era que si te gusta BTS las respuestas eran, o más bien las opciones eran sí o sí, opción uno sí, opción dos sí, básicamente tuvo como un 80% sí y un 20% sí, así que prácticamente por unanimidad a todas las personas les gustaban los chicos de BTS, pero pasó algo bastante interesante y relevante con este comentario, creo que en el otro comentario de Twitter no había como tanto hey, simplemente todos, muchos lo tomaban simplemente como una broma, como lo que era, por favor, redes sociales, no se enojen, pero en el caso de YouTube lo que sucedió fue bastante interesante por no ser polémico, obviamente era un poco negativo, muchas personas estaban tristes por lo que había ocurrido, que pues repito, simplemente era una pequeña broma y el punto principal de esa encuesta era que la mayoría de las personas dijeran que sí para apoyar pues simplemente con un poco de apoyo moral, amor, comprensión, cariño y todas esas cosas, pero lo que sucedió fue bastante impactante, ya que a pesar de las encuestas que resultaban positivas, en los comentarios no resultaba bastante halagador, pues había un montón de personas que aparentemente no le gustaban los chicos de BTS, decían cosas bastante negativas y eso que me publicó es casi 100% de fans de BTS, lo cual estuvo bastante extraño, bastante intenso, pero ustedes ¿por qué motivo piensan que ocurre esto? Posiblemente era simplemente por llevar la contraria, a todos nos gusta llevar la contraria, como por ejemplo cuando te dicen eso es rojo, tú dices no, eso es negro, eso es blanco, no, eso es negro y simplemente como por molestar un poco, por llevar la contraria, aunque tú estés de acuerdo con esa persona, muchas veces nos pasa a todos, obviamente creo que no te vas a dar cuenta de que lo haces porque obviamente es algo de manera inconsciente, pero sí, sí sucede, otra de las opciones es que tal vez era como un poco molesto que fueran así como tipos censurados, que no tuvieran la opción de decir que no y obviamente se fueron a los comentarios diciendo que pues sí, no les agradaba el grupo, obviamente hubieron personas que lo dijeron de manera totalmente educada, como diciendo, pues sí, no me llama tanto la atención, pero pues también lo respeto, pero pues otras personas sí tiraban bastante hate, ¿será que es malo la censura? ¿será que hasta cierto punto deberíamos dejar que las personas hateen ciertas cosas? Bueno, obviamente hay ciertas censuras, por ejemplo las chicas, de repente cuando hay algún comentario negativo, una televisora hace un comentario racis o algo así, lo censuran, lo cual es positivo, lo censuran con comentarios negativos para que nadie se dé cuenta de los comentarios negativos, pero pues realmente será buena la censura en cierto punto, obviamente en cierto punto sí, yo sé que estoy de acuerdo con cierta censura o ese tipo de censura, pero obviamente no le dan como la libertad a otras personas expresarse, simplemente, obviamente deberían expresarse de manera totalmente cortés, de que no les gustan ciertos grupos o ciertas cosas y tal vez podría ser que la censura sea más negativa y agrave más el hecho de que hateen, o sea, entre más censura no será que las personas hatean más, obviamente esto hay que tratar de tomárselo un poco con madureza, sabemos que la mayoría de las personas que hatean son personas bastante inmaduras que pues no tienen otra cosa que hacer y sobre todo pues en las escuelas tampoco te deberías sentir ofendidas y por ejemplo las típicas discusiones de que por ejemplo a ti te gusta un grupo y a tu amiga le gusta otro grupo y hatean un poco entre ellas pero pues eso obviamente no es tan malo porque pues no se sale de ahí de una pelea casual pero si ya lo llevas a internet obviamente ya se sale un poco de control pero pues ustedes que opinan será que es bueno la censura será que hasta cierto punto o será que agrava más el punto principal del hate o será que todos tenemos una parte negativa que de vez en cuando la queremos plasmar en ciertas cosas también está otro punto interesante y es que posiblemente estas personas no son tanto hate pero puede que tuvieran un día difícil tal vez una vida difícil y de esta forma pues se desquitan un poco a lo mejor ni siquiera como que hatean o les da igual un poco cierto grupo por ejemplo BTS o otros grupos pero lo hacen nada más como por desahogarse o algo así o tirar su rabia en algo que tal vez ni siquiera lo van a escuchar o les va a hacer caso de hecho pues a veces los haters son bastante positivos para que se hagan los contenidos un poco más virales sobre todo pues a veces como que tienes haters o algo así es que están llegando personas nuevas es un buen augurio se podría decir o es algo relativamente positivo y además muchos han dicho que gracias a sus haters sus videos musicales se hacen virales ustedes que opinan sobre todo esto bueno a mí como que no trato de hatear como que dejo que hateen así como que me hateen a mí pero siento que ya no está tan chido que los hateen o que se hateen entre ustedes pues en la comunidad en sobre todo los comentarios pero pues a mí me viene dando un poco igual creo que incluso quiero a las haters porque pues bueno gracias a ellos como prácticamente a veces ellos como que dan más de comer porque pues hay veces que hay algunos seguidores o algo así que son muy fieles pero pues los fieles son los haters que siempre te están hateando en cada uno de tus videos y pues el punto es que siempre están comentando ahí son fieles seguidores de cierta forma son seguidores siguen siendo seguidores aunque sean seguidores negativos pero bueno ustedes que opinan acerca de esto tampoco nos los deberíamos tomar tan a la ligera pero tampoco nos lo deberíamos tomar tan personal ustedes que opinan acerca de esto bueno simplemente era esto la idea central de este tema bueno que opinan acerca de este la operación censura este pequeño experimento social que tuvimos por error piensan que deberíamos hacer otro tipo de experimento social para ver este tipo de cosas obviamente los comentarios no los voy a poner aquí porque pues youtube se va a enojar va a decir que necesitamos a no sé qué y no sé cuánto pero pues ustedes ya saben ya seguramente vieron ahí algunos comentarios y supieron exactamente de qué encuesta estoy hablando bueno yo creo que esto ha sido todo por este tema nos vemos dale like si quieres más temas así añón añón cerraín